Bueno, yo tengo la inmensa suerte de tener un inmenso repertorio que lo extraño es que lo haya podido aprender, metérmelo aquí en la cabeza Es tan largo, repertorio que ustedes han hecho de él, de muchísimos temas, canciones históricas Canciones como estas Hablemos del amor una vez sin más Que es toda la verdad en esta vida Faremos un momento, las idos y los días Y hablemos del amor una vez más Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor una vez más ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra Que nos importa, que nos importa Toda esa gente que vive y que va por el mundo sin ver Que nos importa No hagamos caso de nadie Y hablemos de amor Y de nuestro amor No hagamos caso de nadie No hagamos caso de nadie No hagamos caso de nadie Gracias.